Hombre Miguel Ángel, estás jugando a las canicas. Tú cállate, Blanca, que esas pinches canicas van a ser viva. Me están ganando los pinches huercos, Blanca. Hombre Miguel. Voy a pecar mi raya. No hagas ponche. ¿Cómo pinche? No voy a hacer ponche. Si no hago ponche, siempre juego derecho, hijo. Siempre juego derecho. Hombre Miguel Ángel, pues no te estoy esperando adentro para que hagas de comer y estás acá jugando a las canicas. Blanca, no te estoy jugando, Blanca, de la pinche canica, Blanca. Ahorita voy a ganar. Con esta voy a hacer chiras como la otra vez, Blanca. Y no me dejaron, me ganaron todas las pinches canicas, Blanca. Así que tengo que hacer el perdido, sacar todo ese muertecito. Y no me estoy chingando, Blanca. Pero si las canicas eran para ellos, no para ti. Mi chico dijo que yo también no puedo hacer ni jugar a las canicas, Blanca. Hombre, con una chingada, Miguel Ángel. Ya tu infancia ya pasó, ya pasó. No tuve infancia, me trajeron aquí a mi chiquillo. A los 14 años, trató de aquí en Estados Unidos, Blanca. Chíquele, chíquele, como pinche burro. Ey, lo van a hacer pinche trapa, cabrones, ¿eh? Bueno, y si sabes... ¿Cómo pinches? No vayas a Blanca. Mira nomás, mira nomás. Mira, te vas a ensuciar todo, Miguel Ángel, con una chingada. ¡Pinche madre! ¡Le fallé, Blanca! ¡Le fallé! ¡Mmm! ¡Ta madre, Lili! ¡Eso es tu pinche culpa, Blanca! Porque estás aquí desvestida, Blanca. Sí, no se muevan. No van a hacer punch ustedes, cabrones. Voy yo de vuelta. Voy yo de vuelta. Tú, pues si ya siguen ellos. Tú hiciste trampa. Corres, corres, corres. Ya va, ya va. ¡Mmm! ¡Ta madre! Tengo más tine yo. ¡Vete pa' adentro, Blanca! ¿Qué chico estás haciendo aquí afuera, Blanca? Ni pa' eso, ni pa' eso sirve. ¡Dámela y vas a ver aquí ahorita! A ver, pásame una canica. Pásame una canica. Mira, mira. ¡Hombre, si yo en México! ¡Ay! ¡Uy, yo en México era buena! ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo, papá? Ya saqué una. ¡Echala, es mía! ¡Vaya, Miguel! ¡Ya metiste pa' adentro, hombre! ¡Mi huevo, qué pa' fuera, Blanca! ¡Cállate! ¡Ya saqué una! ¡Voy por la otra! ¡Ponte a hacer de comer que yo tengo hambre! ¡Yo te ando buscando! ¡Y tú acá jugando la pinche canica! ¡Voy, Blanca! ¡Hombre, hijo, una chingada! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí te voy! ¡Ya! ¡Esa la vas a caer a! ¡Chingada, madre, Blanca! ¡Ya nomás! ¡Una nomás! ¡O sea mi pinche lento, Blanca! ¡O no, ya no tengo tín! ¡No, pues ya no tienes tín! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya no, ya no! ¡Ya no eres como cuando eras ningún Miguel Ángel! ¡Ya! ¿Tú crees que vas a tener la misma pinche puntería? ¡Pues no! ¡Dices seis muchachos, Blanca! ¡No, pues no, pues! ¡Mira, mira! ¡No, hombre, no, Miguel! ¡Mejor déjate de eso! ¡Mejor déjate de eso, Miguel! ¡Deja a los niños que jueguen y ponte tú a hacer otras pinches cosas! ¡Blanca, ven, chiquiera, apete pa' la casa, Blanca! ¡Chingada, madre, Blanca! ¡Más yo buscando a ti, tú acá el hombre jugando a la pinche canica! ¡Corres! ¡Ahí va! ¡No se le vaya a caer la mollera, Miguel! ¡Tercero, Blanca, no me hagas bullying, Blanca! ¡El bullying no es malo, Blanca! ¡No me hagas bullying! ¡Una chingada! ¡Corre! ¡Pinche madre! ¡Eh, eh, eh, te digo! ¡Una chingada!